...hacer uso de la electricidad, es menos dañina que una radiación atómica para la electricidad, eso no se va a niñar, es bien difícil, claro que es bien este, con una planta atómica puedes dar la luz a toda una ciudad, pero el problema es donde vas a echar esos desechos radiativos, eso es lo más triste, porque no los vas a terminar, aunque los escondas abajo en la tierra no se pueden, eliminar, es bien difícil eso, entonces, ¿quién ocasionó eso? Es el diablo, ¿no? Ocasiona también, arruina a empresas y arruina a personas. Las empresas por lo general aquí en Estados Unidos y donde quiera que usted vaya, tienen un bicho, ellos, en donde saludan a la bandera y patean al perro. Y saludan a la bandera y patean al perro, ¿qué quiere decir eso? Que están bien con el fiel, pero debajo se lo están bien. Y es bien difícil, está usted trabajando en un acompañado y lo traten de esa manera, porque usted primeramente va a trabajar, no a gusto, en todo el año no le aumenta ni un cienco, ni un dólar. Y se tiene que armar, porque tienen que pagar la regla, tienen que pedir dinero para los niños, tienen que pedir tantas cosas que tiene que armar, hasta los trabajadores que son vecinos, que uno de ahí trabaja, a veces hay que armar eso para ellos. porque como no son cristianos es que cuando usted está aquí usted está muy espiritualmente personalmente bien antiguos, iglesias los miércoles y los domingos y séptimo también pero entre el lunes y el sábado los otros días que no viene a la iglesia usted bataña en el trabajo y es un mundo diferente a estar aquí con sus hermanos que todos les sonríen hola como está así pero allá en el trabajo entonces es un cambio que tenemos nosotros espiritualmente personalmente en la iglesia y en el trabajo pero sin embargo esas dos condiciones se tienen que adaptar porque Dios dice que nos entregó el trabajo para que nos tengamos las necesidades que nosotros para nuestros compromisos al principio es bien difícil que usted llegue al trabajo donde lo traten bien es bien difícil lo primero que es que tiene que sacar el jugo mientras está poco yo me acuerdo cuando trabajaban las ventanas haciendo ventanas tenía que ser cincuenta ventanas en lo más de la vida pero si terminaba tenía que ser más así de que a veces tenemos que ser como dice el señor lo malo que te dicen si el profilo es que el cuerpo cansa pero la realidad es que si usted está en el trabajo que no le gusta vale más que vaya buscando uno que le guste para que se adapte y le dije no porque no le gusta porque siempre usted tiene que tener la capacidad para irse y tratar para dar en donde le den vacaciones le den los vacunados van aquí mudando todos los pacientes le den todas sus prestaciones sus vacaciones todo el money y todas esas que se llaman todos necesitan al riesgo lugar depende del seguro médico porque hay lugares donde no le va nada se imagina es bien difícil y uno ya algunos estamos en el pasado de la mitad ya necesitamos seguro médico necesario así es que es necesario que busque otra compañía a muchos de nosotros nos da escalofrío necesidad trabajar pero tenemos que quitar nuestro espíritu es escalofrío hay así que es la típica pintura escalofrío y ahorita te ocurre a un un abogado vive que menciona que fue a tener un trabajo de director hijo de una compañía de service master y lo primero que le dijeron sabes que nos da mucho gusto que haya llegado nuestro compañero tú te vas a cargar la patata y lo primero que vas a hacer es agarrar un mapeador y te vas al hospital no le vas a mapear los pisos ni modo si es mi primera chamba la agarra porque soy el director ejecutivo pero me van a limpiar el piso de un hospital y el problema es que cuando estaba limpiando el piso pasa una persona conocida mujer y dice ¿qué estás haciendo? ¿qué no eres abogado? ¿qué estás haciendo? ¿qué es el piso? es que cuando le dijeron el piso y a la mujer le dio pena platicar con él porque le estaba partiendo y luego se acercó ¿cómo están todos en casa? y le digo a los hijos sigue con su trabajo y ese hombre mío le pasa que lo mandaron a hacer el trabajo para que entendieran cuál era los trabajadores que iba a tener bajo su rango y que era lo que se acabó y esta pica llamó a todos los trabajadores y trató con ellos los invitó a un desayuno los trató bien a cada uno y les dijo miren tenemos unos contratos en las escuelas y en los hospitales y yo quiero que ustedes sean los mejores trabajadores porque nosotros vamos a tratar de ayudar lo más que podamos en esta empresa y ustedes tienen que saber que cuando van a trabajar es como si lo hicieran para Dios porque él siempre estaba hablando también de Cristo y él dice que había una escuela que cuando llegó y se la dieron en mantenimiento tenían todos los vidrios quebrados tenían un montón de rayones los acapes ya estaban altos y cuando él empezó a hablar con esos hombres y les llevó a desayunar dijo que después que fue a supervisar esa escuela todos los vidrios ya estaban reemplazados las paredes bien pintadas los cestres estaban bien cortaditos y dijo voy a volver a invitarlo a través de esa escuela porque eso sabe la mano y eso lo que decía a mí que primero le pusieron a pegar los pisos para que se dieran cuenta qué tipo de empleados iban a tener más con su banco otras otras personas socios han tenido empresas y muchas veces cuando cae el trabajo pues la mayoría de la gente los toren pero esos socios se pusieron de acuerdo porque dijeron cuando nosotros los socios estamos quebrados y la compañía se quedaba para no correr a los empleados lo que tenemos que hacer es que nosotros de nuestro salario que recibimos en ese tipo no lo vamos a recibir para que nuestros trabajadores se queden oiga usted ha oído ese tipo de compañías si aquí en Estados Unidos hay si hay y ellos durante el tiempo que no tenían mucho trabajo dejaron de recibir su salario para que ningún trabajador se vaya y eso es lo que siempre las buenas compañías son las que dan buenos resultados por eso es que si usted no entiende si usted no entiende eso y mire yo no soy economista ningún colegio Angel y Mark que son economistas rusos ellos decían que era una fábrica de vestidos un solo trabajador producía diez vestidos diarios y con cinco vestidos él solo se pagaba y con otros cinco era un pal vencedor el dueño de la fábrica y estoy hablando nomás de un trabajador no quiero que piense mal de que el rico se hace más rico pues si se hace más rico y el pobre se hace más rico pobre por eso es que las grandes crisis que se han hecho aquí es porque se concentra la gran cantidad de de moneda en una sola persona que se no 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 no